Música La Juanita preta de la luna Tu cariño me vas a dar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Cuando te miro bajo el solita Como se alegra mi corazón Te pongo triste nomás pensando Que soy un pobre trabajador Te pongo triste nomás pensando Que soy un pobre trabajador Cuando te miro tus ojos Tu boquita botón de flor Nunca me faltan los buenos besos Que honradamente los he pedido Nunca me faltan los buenos besos Que honradamente los he pedido Música 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 Y tu cariño me vas a dar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha No tengo dicha, no tengo dicha No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Cuando te miro bajo el solita Como se alegra mi corazón Me pongo triste no más pensando que soy un pobre trabajador Me pongo triste no más pensado Yo soy un pobre trabajador Cuando te miro cruzado No tengo dicha, no tengo calma No tengo dicha, no tengo calma Yo soy un pobre trabajador 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 Yo soy un pobre, yo soy un pobre trabajador Si te cuentan por ahí un chiste Tú no me vayas a abandonar Luego tú debes contar conmigo Para ponernos luego a arreglar Luego tú debes contar conmigo Para ponernos luego a arreglar Todas las tardes, linda Juanita Te quedo siempre pensando en ti Nunca me faltan los buenos besos Y tu cariño me vas a dar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo dicha, no tengo calma 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 No tengo calma, no tengo calma Te pongo triste nomás pensando que soy un pobre trabajador Te pongo triste nomás pensando que soy un pobre trabajador Cuando te miro tus ojos y tu boquita botón de flor Nunca me faltan los buenos besos que honradamente los he pedido Nunca me faltan los buenos besos que honradamente los he pedido Si te cuentan por ahí un chiste No me vayas a abandonar Luego tu debes contar conmigo para ponernos luego a arreglar Luego tu debes contar conmigo para ponernos luego a arreglar Todas las tardes ni la Juanita Te quedo siempre pensando en ti Nunca me faltan los buenos besos que honradamente los he ganado Nunca me faltan los buenos besos que honradamente los he ganado No me faltan los buenos besos que honradamente los he ganado La Juanita Gracias. Gracias.